Música Bueno gente sean bienvenidos hoy Estamos en el segundo capítulo Del mapa Road to Deep Del E4D2, gente espero que de verdad Lo disfruten mucho este video que ha salido un poquito Más largo que el anterior Porque bueno he tenido algunos Fails por ahí que me pasaron Con los bots y también con algunos Especiales y todos esos invitados Especiales y bueno ya lo van a ver Ahora en el video gente pero la verdad Que me ha pasado muchos fails en este pero Creo que el video ha salido bien completito Ha durado creo que unos 19 minutos Con todo y el saludo que voy a poner ahora Así que gente quiero también hablar antes De empezar con el video Quiero mandar un saludo Un saludo por su cumpleaños de José Gamer gente porque justamente el día de allá Me dijo que hoy día era su cumpleaños Así que te mando un saludazo Espero que lo pases muy bien bro Un feliz cumpleaños Y que bueno que bonito que se empiece El año con un cumpleaños Así que gente Ya saben si ustedes también quieren un saludo Para el siguiente video gente Solamente me lo dicen en los comentarios Y yo estaré siempre viéndolo Siempre atentos ahí Y yo les estaré mandando En el siguiente video Así que hoy ya tenía plan De subir otro video Pero como que no me ha dado tiempo De editarlo Porque el video que quiero subir Necesito más edición Que le quiero meter más edición Y bueno todavía no lo acabo Así que lo voy a poner para mañana O para pasado Así que este video si lo subo hoy día También porque quería saludar a José A José Gamer Así que gente Disfruten el video Y bro que la pases muy bien En tu cumpleaños Así que disfruten el video gente Segundo capítulo del mapa Road to Deep Gente El primer capítulo Estuvo un poquito desmadreante Con los respawns Así bien random Que me apareció en la cara No se si se acuerdan Y bueno El mapa está como ambientado En una ciudad Según lo que he podido captar Como que no se Y escuchaba como unos sonidos Medio raros En la parte donde tenía que abrir La puerta anterior Que estaba para llegar acá Escuchaba como si hubiera un monstruo Que podía hablar O algo así Y esto si totalmente me dijo Me llamó la atención No se que referencia aquí En aquel que dice Is a liar Acá hay como una foto de alguien No se quien será Pero bueno vamos a ir Y ya me ha hecho petiña Se quiere ir Vamos a ir gente Ase me da como la casa Si no entiendo el porqué Porque estoy cuando No juego con nadie Y me he estado logrando Se me muere Ya no se si es por ahí Veamos antes que nada Por aquí mejor Este se murió Este se murió Ya me huele como que por acá No se A ver vamos a ver Primeramente abajo Vamos a ver abajo Vamos a ver abajo Vamos a bajar abajo Se mató el brazo Se me muere Aguanta aguanta que viene Que viene un jefe Ya murió un poquito tarde Pero bueno murió Ahí también tumban Ahí también tumban En el En la cabeza El pobre ¿Dónde está el menú? ¿Qué es ahí? Oye ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Está tobrada este pecho A ver si alguno se digna Al curarme A ver por si acaso Cúrense ¿Verdad no se sabían mostrar Que también están los botiquines De salud? Aquí están Miren Los botiquines Ya pero curame Ya lo mostré Pero ahora si curame Curame ¿Por qué no me curan? Ya bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí gente? ¿Por qué no me quieren curar Los bonitos bots? Por ahí no creo que pueda ir O si Ah mira si el fuego Oigan Ahora está Está bonita la innovación De todo esto Ah mira Todavía puedo pasar Bueno está ahí nomás Pero podía pasar Eh curame 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 Gracias Ahora sí Un poquito de paz Un poquito de tranquilidad ¿Para qué hablo de tranquilidad? Y me vienen los zombie Acharme Uno no puede estar tranquilo ¡Uuuu! ¡Primir el cuello! ¡Primir el cuello! ¡Uuu! ¡Hasta luego! Ven No pero por qué a mí Por qué a mí Por qué a mí ¡Au! Porque este Este más para inferior Me están A sorobiliadas Hasta se Me contraíce Hasta me contraíce Mira moneda Creo que no me ha necesario agacharme Bien vamos por equipo Que por equipo Que voy más rápido Ve Se escucha como una voz No sé si la logran escuchar Ah creo que más cálido Así me doy cuenta Señor Reisín que me doy cuenta ¿What? ¡No lo vi! No lo vi gente Me dice que estaba en otro lado Y ahora me di cuenta Que ese monstruo Que escuchaba Era de más cál No me había olvidado Una hora después Gente ya volvimos por aquí Míralo 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 Está campeándome Me estaba campeando el pelo Bueno volvimos a Me lo robó No sé quién fue Creo que fue Gareca Que basura Gareca Chama No No Aquí está otra vez Más cáliz ¿Ves? Ahí está ¿Dónde te pones? Todavía no te puedes parar bien Y todavía ¿Por dónde es que camina? Bien No le di bien Porque quiero hacerlo bien Y no me sale Bueno no me dice daño Como para que ya no me mate Sino que yo lo mate antes Muy bien Muy bien Ella sí Ella sí me valora Chama Ok Lo demás ni me cura Bueno Eso no necesito No sé si por abajo ir No creo Pero sí puedo bajar Pero aún no quiero ir Así que hay que ir Por acá Matoré Matoré No no Por ahí no Ya vienen los Ya vienen los zombies Ah mira Un poquito para Escogele Quiere el mapa Ya todo Está pidiendo Chupetín Y a mí no se deben Empezar en estos zombies Muy bien Chupetín Muy bien Que ha sido un buen trabajo Está que los soldados Los zombies Supongo que es por aquí Porque no veo otro camino Ya por aquí no es Hasta luego Ahorita faraón También está el faraón Por ahí Está Pumbichu No me quiero asomar Porque Pumbichu Es bien basura Muertos Muy bien Mímpio No sé si Ah bueno igual creo que puedo bajar No no si si puedo bajar Pero vamos a ir A lo seguro Vamos primero A limpiar por acá Nelly 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 Tú también Nelly 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 El man que vivía acá Le gustaba leer Aquí tiene su sillóncito Todo chiquitito pero bien equipado Todo chiquitito pero bien equipado Escucha un tango Escucha un tango Qué buena Qué buena Ya por ahí está Por ahí está Keiko también Qué bueno Le di justo Este es el fiscalizador Esa verdad Ay yo también me quemo Es que las puertitas como que son muy estrechas Y no entro bien en el modo top O bueno no le calcule bien 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 Elis No sé qué es ahí No sé qué hacen ustedes dos ahí Au Y me da mi pechama Bueno 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 Me voy a curar Me voy a curar Y Y me voy a dejar que se me roben Ya Cúrame tú Gracias Muy bien Muy bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno Más en caso Ya Quita el fiscalizador HEP Pobre él Y se lo llevó a 08 A ver Mira todo esto A ver A ver A ver A ver Este es como No sé Cómo llamarlo Esta parte ¿Vas a acuerdas De los juegos de guerra Los antiguos? Aguanta Que viene uno Por el costado No puede entrar Son como muy estrechos Las puertas Que no me van a entrar Tengo que darle exacto Te muere Ya mucha vaina Te muere Que pechame A ver A ver A ver Estos son como unos planos Power 10 Mira Charme Bien gente Continuamos A ver Vamos a agarrar otra vez Esto Por si acaso Para recuperar lo que he gastado No bueno Vamos a romper la cara Me vienen más Bien un botiquín A ver si alguno Ustedes lo agarran Venga man Muy bien Muy bien Ya no sé Que hay Hay como un cuadrito Bien oscuro ¿No? Uh Hasta luego Aquí hay otro cuadrito oscuro Está ahí Ya se me cayó Ya Se me cayó Un grande Literal Ok de verdad se cayó La bendita espíritu Se la agarra con mi voz Que sabe que no Que no puede reaccionar bien Ya Muere Oye Ya quiero revisar aquí Porque no me dejaron revisar bien Creo que eso no se puede abrir No Ya sería muy realista Para que se pueda abrir Esas puertas Que no están Los modelos En el juego ¿No? Por decir así No sé cómo explicárselos Bien Veamos Veamos Es que me va a mañar No 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 Pensé que estaba por otro lado Así que No me troleo No me troleo Por aquí no hay nada Este chupetín Me aparece hasta ahora Esta parte Me ha sacado un poco A 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 Esta le ven pasar a la zombie ni le disparan, quieren que me muera. Ellos si los protejo, pero ellos no me protegen a mi. De verdad somos tres nomás, nos falta un chupetín. Este es como training, me sacó un poco de Resident Evil 2. O sea, el final cuando te vas a ir como el tranvía y esa cosa. Vamos a ver, me dice Tunnel de Power y el elevador. Llegaré en un momento a volver. Perdón en el inglés que no soy un espertazo. Ya una katana que ya tengo. No sé por dónde irán a venir, supongo que tengo que esperar hasta que abra esto. Creo. O me tengo que ir a otro lado. Igual voy a revisar. Igual me voy a revisar por ahí. Ya. Ah. What? ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde salió? No, mareca. No, mareca. ¿En serio qué pasó ahí? ¿Por qué me bajaron tan rápido la vida? No, mareca. ¿De dónde salió el otro? Dos horas después. El anterior el... El... El general juega me fregó. Au, au, au. Muy bien. Ahí se lo bajan. Ahora sí me pude traer el chupetín. Ya no se murió ya. Una KCP. Todo le cae a la areca ahora. Bien, salvó. Ah, miles allá ya ves. Yo sabía que no era acá. Ya le di. Ya le di, gente. Eh, una pirula ni cuenta. Bien. Ya está viniendo creo. No sé si viene de abajo, viene de arriba. Ya estoy mirando abajo. Bien. Casi. Bien, 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 bien. Ya sólo quedan unos cuantitos bien. Salimos bien, gente. Bueno, ellos salí mejor que ellos. Pero salimos. Entren, entren, entren. Entren, bueno, entren. Qué les cuesta entrar, qué les cuesta entrar. Ya, yo me voy solo. Bendito juego. Bueno, bendito más porque no me dejan. Ahora sí. Entren. De prensa. Moveos, moveos. Entren, pey, por qué no entran. Chamae. Ya viene la horda, ya viene la horda. Vamos, chupetín, chupetín, entra. Pero por que no entran, enserio, tu te mueres, mira muy bien, ahora si bien, pero por que no entran los bots, entren vamos que les pasa por que no entran, entran chavo, no entran, tu te mueres, pero que gente, que les cuesta entrar dios mio, no me deja activar hasta que no entran, por que no entran, por que no entran, por que no entran, por que dejen unos 3, a veces no saben etran… Ya bueno, no dejan otra opción ustedes, bueno, que podemos hacer? Es que no me déjan otra opción. Que no me desincalzo yo que puedo hacer, pero no puedo hacer nada yo, ya les queda poquita. A ti te queda más gareja, a ti te queda más gareja, bien, gracias ahora sí puedo subir. Dios mío, no, no voy a vivir. No creo que viva, gente. Bueno, el smooker no sé qué le pasó, y todavía me sale smooker, ¿eh?, cuando deberíamos. Debería venirme algo más fácil para matarte, ¿no? Dios mío, todo por los bots, gente, todo por los bots. Dios mío, Dios mío. Seis horas después. Bien, gente, estamos aquí metiendo yo mismo a los bots. Así que bueno, vamos a intentar meter a gareja ahora. Vamos a intentar meterlo. Vamos a intentar meter a gareja, chamae. Todo lo que tengo que hacer por los bots. Vamos a ver, vamos a intentar meter a gareja. Yo haciendo esto que ya, bueno, entro, entro algo. Gareja, por favor, gareja, entro. Gareja, está sanada, está sanada, gareja, está sanada. Y hasta ahora sí. Todo lo que tengo que hacer por los bots. Dios mío. Bueno, eso fue un escopetazo del bueno. Así que bueno, vamos a subir, vamos a subir, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, 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 vamos bien, gente. Vamos muy bien, para lo que íbamos. Yo, yo, yo ingeniándomelas ahí, chamae, con los bots. Vamos a la gareja. Listo, tómate eso. Madre mía, madre mía. Madre mía, sigamos, 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 tú te mueres, chamae, me llevo esto. Vamos a continuar, a ver si estoy un poco más tranquilo. Porque ya tengo mis bots. En la anterior me trogé bien feo, me agarró con un smoker todavía, chamae. Uy, de suerte no lo reventaron en mi cara. Porque a veces los bots se lo quedan y me lo disparan en la cara. Otra vez los cuartuchos estrechos. Ah, mira, acá, ah, mira, son como prisiones. O sea, como celdas, o no sé cómo explicarlo. Mis bots se están muriendo. Se largó el mega, se logró escapar, bueno, ya no. A ver, acá, acá puede haber cositas. Pues no. Pues no. Mira, una A4. Qué buena referencia. Chamae, estos son como... No sé cómo llamar estas partes. Creo que esta es como una base. Ya me está dando la duda. Ya creo que es como una base, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. Bueno, por aquí no hay nada. Mira esta refugio. Madre mía, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué son estos honguitos? No sé acordar a Chernobyl. Cositas así habían en Chernobyl, ¿no? Vamos a ver. Bueno, gente, segundo capítulo completado. Espero que les haya gustado mucho este segundo capítulo. No olviden suscribirse. Me alegro de ser que está en la descripción, gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo en el canal, gente, del mapa Road2Dip. Que está muy bonito, la verdad. Pero un poquito troll en algunas partes. En algunas partes y los bots que ahora van a trollar bien. Así que, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado mucho y... Adiós. Adiós. Adiós.